¿Me devuelves mis manitas? Una familia se había comprado un auto nuevo, cero kilómetros, hermoso por donde se mire, el tapizado, el color, todo. El padre sí que amaba ese auto, su esfuerzo estaba ahí. Un día salieron al pasear el señor y la señora y su pequeño hijo de tan solo tres años. Pasaron por una gasolinera, bajaron los señores y el niño se quedó en el auto. De pronto, el niño por su curiosidad, curiosidad infantil y de niño que viven en un mundo de ilusión y fantasía, pero lleno de amor, encontró un pequeño marcador y como es de suponer, empezó a rayar todo el asiento. Él estaba feliz haciendo dibujitos en la tapicería del carro, con un gran entusiasmo y amor, ya que los niños hacen sus cosas en esta condición. Él seguía pintando y pintando. Al subirse los padres al carro y ver la atrocidad que había hecho su hijo, le empezaron a pegar en sus manitas hasta que se cansaron. El papá le dijo, ya sabes que los marcadores son únicamente para dibujar en papeles que nosotros te prestemos. A ver si aprende la lesión. Pegándole otra vez y sacando su furia, lo golpeaba con el llavero y la llave del carro. Al llegar a su casa, vieron que el niño estaba en mal estado y decidieron llevarlo al hospital. Después de varias horas, sale el médico y les da el parte. Dice de la siguiente manera, Las cosas se complicaron y tenemos que amputar las manitas. Si no lo hacemos ahora, corremos con el riesgo de que pierda sus brazos. Y más adelante, todo su cuerpo. No podían creer lo que estaba oyendo. Era imposible de creer lo que el médico les había anunciado. Cuando el niño salió de cuidados intensivos, los médicos dijeron a sus papás que ya podían entrar a verlo. Entrando el padre a la habitación, envuelto en lágrimas, el niño le dice, Hola papi, ya aprendí la lesión. No lo voy a hacer más papi, pero por favor, devuélveme mis manitas. El padre salió de aquella habitación y se suicidó. ¿Por qué le damos tanta importancia a las cosas materiales al grado de lastimar a nuestros seres queridos? Los niños son difíciles de tratar. El gran problema es de nosotros los padres por nuestra gran torpeza e impaciencia. Recuerda, tú y yo alguna vez fuimos niños. También hicimos travesuras en alguna ocasión. Yo no sé tú, pero yo no quisiera hacer ese tipo de vida para mis hijos. Muéstrales tu cariño. Muéstrales tu cariño, que se sientan importantes. Y recuerda que los niños solo dan lo que reciben. Una gran micro reflexión. Un día nací, un día moriré, pero ¿estoy realmente viviendo? Cuida lo más sagrado, la vida. Los niños son las sabias de la vida. Son la esperanza de un nuevo día. Por ellos le encuentras sentido a la vida. Son la esperanza de un nuevo día.